¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la dada, cintura va mi cintura, la cintura va mi cadena, cintura va mi cintura. Mucho en vida no se hace, o sea que el amor es triste. Si no lo quieres, no me sirve igual. No te pierdas nunca me gusta que el amor es así. Si no lo quieres, no me sirve igual. Arriba la dada, cintura va mi cintura, la cintura va mi cintura, moviendo la cintura, la cintura va mi cintura, la cintura va mi cintura, moviéndose en la vida, moviéndose en la vida. ¡Viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aires antiguos! ¡Esa mano, esa mano! ¡Dónde está el gente más alegre! ¡Cantiga! Nuestra cosa más verás en la vida, ¡Cantiga! ¡Ya tú! ¡Esa mano, esa mano! ¡Aires antiguos! ¡Oye por favor! ¡Con alegría! ¡Aquí arriba la gente lo está tomando! ¡Suchera! ¡A ver dónde está! ¡Lo está tomando! ¡Lo está tomando! Sus sonidos me han emberechado Y puse a mirar tan mal que he notizado Y piensa esa, yo seguro que me quiero Al fin de yo moriría Si me mandara tú o no Piensa esa, yo seguro que me quiero Al fin de yo moriría Si me mandara tú o no ¡Oye por favor! Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar. Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar, comenzar. Comenzar, que sigan juntas para bailar. 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 Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me adoro Si me amas, si me dos, si me doy Si me quieres, si me doy, si me gustó, si me doy Si me odia, si me odia, si me odia, si me odia Si me odia, si me odia, si me odia, si me odia No te gustó miedo, mi amor responde No me amas, si me odia, no te quieres, si me odia ¡Oh! ¡Faraníscanreras en el cielo! ¡La familia de Ina pasa! ¡La familia de Ina pasa! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, 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 vala! ¡Vala, vala, vala! A ver si nos apaguen en el plecón, por favor. A ver si nos apaguen en el plecón, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Hola, qué bonito!